A ver, a ver, a ver Vamos con el primer video Primer videito De la semana Capítulo 2 Aquí en Ufolix Flotillas de ovnis Aquí la estrella portada Allá, se venga con el Todo el lado A ver, vamos a ver Ese es, mira, está medio Se fueron Sí, no, sí ahí están, hay dos Mira Mira, mira, ya están Oh, mira Mira Se juntan Aprovecha, po Ya nos vamos a A ver, es lo mismo Ahí, mira Está grabando Se aparecieron Ahí van Uy, caleta Ya pasaron unos pájaros por ahí Sí, amor Mira, se juntan y se alejan Marcelo Mi apreciación Este video Este video Es buenísimo Porque fuimos visitados El año 2014 En el mes de noviembre Fuimos visitados Y lo debo decir con todas sus letras Fuimos visitados Por dos capitalinos Que se confundieron Con gaviotas Ese video No tiene nada que ver Con algo Con un número anómalo Nada que ver Bueno, yo como conocedor De la zona Claro Claro ¿Por qué? Bueno Aquí hay varios detalles A tener en cuenta Querido amigo Muchos a tener en cuenta Primero tenemos dos personas Que no conocen bien la zona No conocen ¿Por qué se produce el vuelo De estas aves? Que son gaviotas Porque cabe señalar Que estas gaviotas Aprovechan las corrientes ascendentes Y van volando en círculo A grandes alturas A grandes alturas A grandes alturas Ahí Mira, Bravo Andráez Dice gaviones ¡Qué buena! Gaviones Ahí lo tenemos Y como dice Bravo Los gaviones Claro Eran obviamente Las gaviotas Ahora como te digo No son conocedores de la zona Y como bien digo Los trayectos Que hacen este tipo De aves Que en este caso Obviamente las gaviotas Ahora Hay que considerar Que esto fue captado A través de un teléfono móvil Y sabemos que muchas veces O en parte de los teléfonos móviles Cuando tú Videobrabas algo a distancia Tiene muy poca Y baja resolución Entonces claro Tú a vista puedes ver Que algo sale Pero digamos A través del visor Aparece Digamos Un objeto blanco Circular en este caso Y derechamente Son gaviotas Mira Ahí estamos viendo Unas imágenes Que yo realicé Porque la portada Del diario No sé si está completa Pero le salía Una modelo ahí Espectacular Con la noticia Adjunta Pero Claro Engancharon más Con la modelo Que el Con la portada Flotilla de ovnis Que dio paseo Sobre el país Claro Exactamente Claro El titular Obviamente Bastante llamativo Pero ahí Yo le hice Encapié Que lo que se había visto En ese minuto Eran gaviotas Derechamente Algo que se suele repetir Yo me recuerdo A finales del año pasado Se repitió en Punta Arenas Es algo que suele suceder Y que confunde bastante Sobre todo Cuando está nublado Y acá Yo también Hice un video No sé si aquí El conductor Perdón El editor estrella Que está ahí El director Puede lanzar el video Que le envié O no lo tiene Hay un video Que yo No lo sé En Valparaíso Que es similar Yo estaba esperando La locomoción colectiva Y veo estas gaviotas Que estaban volando A cierta altura Y tomo mi celular De todo caso El video está en mi canal De YouTube Ustedes ponen Gaviotas en Valparaíso Y resulta que Claro Y al teléfono celular Se ven estas Como esferas blancas Que pasan Ahora El cuerpo El plumaje Mejor dicho La gaviota Respeja Gran parte Digamos La luz solar Se ve algo blanco A distancia Imagínate Yo creo que Entre comillas Uno puede confundir A cualquiera Claro Uno porque está acostumbrado Ve continuamente Estos videos Y estas imágenes Y las gaviotas Que realizan El tipo de vuelo En ascenso Y claro Imagínate Para las personas Que vienen de Santiago Creo que se iban Yendo a la región Y ven estas cosas Que estaban volando Ahí Obviamente se confundieron Ahora Cabe señalar Que muchas veces A veces La persona Cuando sube estos videos A veces es motivo de burla Pero sabemos Que muchas personas Desconocen Tal cual Como los comentamos acá Los detalles Que claro Que vuelan a cierta altura Y generan estos vuelos En ascenso Pero Ese video Ya está Demostrado Que son gaviotas Descartado Entonces Son las gaviones Dejémoslos como gaviones Sí Los gaviones Dijo Bravo Y bueno Buen término Bien Bravo Andrés Gracias Uy Ahora si pasamos al otro Porque hay otro más No me diga Vamos al otro Oye usted me sorprende ¿Qué pasa? A ver Ya Detengamos el video ahí A ver si le pueden poner pausa Señor director Ahí va Va más lento Yo creo que esto Es un montaje No No es montaje Se lo corte Pero como Como tan evidente Así como Oh Ahí estoy Yo lo veo Ahí está Ahí está la pausa Usted es experto Yo más que experto No sé Yo tengo Tengo buen ojo No me considero No sé si soy buen experto No Eso lo pone el público Pero Claro Este video Sabemos que se ha difundido Bastante Por Por un canal Sección 51 O Sección 51 Mejor dicho En español Vendría a ser Sección 51 Donde Continuamente Están subiendo videos De ovnis Bueno Aquí parece que se quedó pegado La pausa Ahí va Ahí le puso play Deje las papitas de helado Después Cómo las papitas fritas Bueno Y aquí estamos El El video Mire El video de la izquierda Y el video de la derecha Ah Fue un montaje Se fijaron Se fijaron La diferencia ¿No? Si O sea Vemos que Ambos aterrizan Pero el ovni Está Fue un montaje Realmente Lo que sucedió Ahí Exactamente Un montaje Con todas Sus letras Este video Es como una pieza De lejos Claro Lo que hace Bueno Al ojo Digamos al ojo Que está entrenado Para este tipo De fraude Te das cuenta Al tiro La nitidez Del objeto En comparación A los aviones Que están En el entorno Y al tipo De brillo Que emana Totalmente Diferente Al del avión Al del helicóptero A pesar Que hay programas Como la dobra After Effects Que tú puedes Digamos Imitar Digamos Los tonos Que están Digamos En la imagen Compuesta Mira Lo que hacen Estas personas Sacan videos Reales Sacan Videos Reales Y los ponen Y le ponen El OVNI Ahí vemos Que no hay nada Este video Fíjate Fue parte De los ejercicios Que estaba realizando El portaaviones Gerald Ford Y claro Ya alguien Tomó el video Y yo me di El trabajo Me di el trabajo De buscar El video original Porque ya Conociendo La manipulación Que hace este canal De YouTube Imagínate Dije No Aquí hay gato Encerrado Entonces El video Obviamente Era real Ahora Cabe señalar Tal cual Como lo dijimos En otras ocasiones El video No es Una A ver No es una imagen Completa generada En computador Como siempre se dice Un CGI Si no Es un efecto Se llama Virtual effect Porque el video Es real Pero tú insertas Lo que es Ahí en la nave Pero La sombra Todo Yo dije No Esto Esto es Totalmente explicado Y claro Me di con el video Me di el trabajo De buscar el video Original Y lo contrapuse Ahí A dos pantallas Para que pudiera ver El público De cómo se hacen Estas manipulaciones Ahora por ahí Fíjate que en Facebook Hay un dato A tener en cuenta Por ejemplo Cuando se suben videos Así Digamos De ovnis Dice Compártalo O dele like Antes que lo borren Mentira Si es para generar Más Visitas Más like Más like Claro Entonces te das cuenta Al tiro Que Se estuvo dando eso Oye Marcelo Entonces aquí No teníamos un gato Encerrado Teníamos un león Encerrado Oye Lo que si les vamos a recordar Perdón Este video De la comparación También está en mi canal YouTube Marcelo Moya Sangüesa Ya Si Perfecto Lo vamos a tener Que agregar ahí Porque Marcelo Tiene su canal De YouTube En el cual Tiene una amplia Investigación Y tiene muchos videos Yo he pasado por su canal Y videos Muy educativos Muy educativos Y eso es sumamente Importante Porque nos ayudan A las personas Que miramos el cielo De otra forma Y También recordarles Que pasen por nuestras redes sociales Ufolix A través de Instagram Facebook Y YouTube